En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que la amos son los que le doy, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos maestros dominicos de este octavo congreso, llegamos a las virtudes teologales. Y precisamente, una de las más grandes ventajas del enfoque de virtudes es que nos permite hablar abiertamente, y con un lenguaje muy nuestro, como cristianos, de lo que son la fe, la esperanza y la caridad. Hay que hacer un par de aclaraciones antes de iniciar nuestro tema. Tal vez la primera es, ¿realmente se necesita algo más allá de las virtudes humanas? Cuando estábamos viendo las virtudes llamadas humanas, y las principales son las cuatro mencionadas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, puede dar la impresión de que ya con eso tenemos un ser humano muy completo. Si una persona piensa antes de actuar, y además le da a cada quien lo suyo, es capaz de emprender cosas difíciles y sostenerse en momentos de dificultad, y tiene dominio de sí mismo y de sus apetitos, da la impresión de que esa persona tiene todo lo que es necesario para ser un humano completo. La verdad es que las virtudes cardinales, si las tomamos en serio, son de una riqueza inmensa. Y muchos autores de la antigüedad, especialmente los de la escuela filosófica estoica, nos dan muestras de la altura humana a la que se puede llegar con estas virtudes. Si alguno de ustedes tiene curiosidad de ver a dónde se puede llegar con las virtudes humanas, creo que conviene en un par de lecturas. Una, el famoso diálogo de la República de Platón, y otra, las meditaciones del emperador estoico, Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco Aurelio, especialmente, nos muestran la capacidad que tiene el ser humano para darle un nivel verdaderamente alto a la sociedad a partir de las virtudes humanas. Pero todo eso nos invita a preguntarnos realmente si la religión y la fe, si la creencia en Dios y la esperanza de una vida eterna, si todo eso verdaderamente tiene sentido. Incluso nos podemos preguntar si es necesario. La respuesta que se está dando en muchos países es que no es necesaria. Así, por ejemplo, la educación pública o la educación laica, ambos términos se utilizan, suele prescindir sistemáticamente de los elementos religiosos, de los elementos confesionales, o si no, trata a la religión como una especie de adorno, como una especie de arandela, que en realidad no aporta mayor cosa. Así que la pregunta es, ¿de verdad se necesitan estas virtudes teologales? ¿Qué es lo que suman a la vida humana? Y por consiguiente, ¿qué es lo que esperamos que sumen a un proyecto educativo institucional? Tenemos que responder esa pregunta antes de entrar propiamente en materia. Voy a ofrecerles tres respuestas sobre por qué el enfoque confesional, el enfoque de fe, es no solamente constitutivo, sino en realidad esencial. Primera respuesta, la estructura de los derechos humanos ha brotado de la predicación cristiana. Si ustedes examinan el mapa del mundo, se dan cuenta en dónde se empezaron a predicar, a defender y a establecer los llamados derechos humanos. Tenemos que irnos al siglo XVIII y tenemos que irnos a Francia. Pero la tradición de pensamiento que lleva a la formulación de los derechos humanos está ligada a una afirmación que es propia, casi digo yo, exclusiva, exclusiva del ámbito cristiano. esa afirmación sorprendente es toda vida humana es valiosa por sí misma. Con el respeto más grande hacia todas las culturas, ustedes no encontrarán una afirmación semejante en la antigua Persia. no lo van a encontrar en las dinastías de China, no lo van a encontrar en las formulaciones de los pensadores griegos o romanos, no lo van a encontrar en las tradiciones orales de los incas o de los aztecas. es la afirmación, repito, de que toda vida humana por el solo hecho de ser vida humana es valiosa. Esa afirmación no existe. Lo que ha existido en la historia es la afirmación de que mi raza vale. La raza de mis enemigos no vale. Mi imperio vale. El imperio que no se somete a mi dominio no vale. Y así sucesivamente. Es impresionante lo que sucede a comienzos del siglo XIII en las regiones occidentales de Asia. Es decir, las estepas de la inmensa Siberia. nos encontramos a comienzos del siglo XIII con la propagación del imperio mongol. Uno de los imperios más grandes y menos conocidos en el común de nuestros currículum de estudio. he tenido un interés personal en la historia de los mongoles especialmente en Gengis Khan en sus métodos en sus criterios de acción en sus formas de gobierno. No quiero saturar esta conferencia con datos de un tema que es lateral pero si quiero decirle algo cuando los mongoles vencían a otro pueblo este es el tratamiento que daban a los prisioneros tendían a los soldados derrotados los tendían en el suelo por supuesto maniatados amarrados los apilaban unos contra otros es decir formando una compacta masa humana encima de esa masa humana ponían un tablado como este que tenemos aquí y encima de ese tablado construían sus tiendas hacían sus banquetes sus danzas los prisioneros que quedaban bajo el tablado morían triturados aplastados por el peso de la construcción que se hacía encima morían asfixiados si durante esa danza si durante esa celebración se alcanzaban a oír los gemidos de los prisioneros eso era motivo de risa y celebración para los mongoles ese es el tipo de imperio que creó Gengis Khan un imperio muy exitoso en algunos aspectos pero espantosamente cruel tratar a un ser humano de esa manera que es es la negación absoluta de toda su dignidad y eso es lo propio de los mongoles no era muy distinto el modo de actuar de los romanos o de los griegos quizás tenemos la idea de que los griegos tenían un nivel alto de humanidad por la filosofía por el arte y todo aquello eso no es completamente cierto era tradición dentro de los griegos tomar a prisioneros y llevarlos a las minas especialmente a aquellas que entrañaban mayor riesgo para sacar los minerales preciosos pero esa condena que era conocida como ad metalum ad metalum implicaba llevar al prisionero al socavón de la mina y encadenarlo al suelo o a la pared eso quiere decir que esos prisioneros nunca salían de ahí ahí los hacían trabajar a golpes sin que volvieran a ver la luz del sol sin que pudieran moverse a ningún sitio hasta que finalmente morían una vez muerto retiraban el cadáver y metían a otro prisionero ese era el estilo de los griegos el estilo de los romanos entonces volvemos a nuestro tema quien mostró la dignidad de todo ser humano la fe cristiana quien sigue defendiendo la dignidad de todo ser humano la fe cristiana es la fe cristiana la que sigue diciendo un embrión un óvulo fecundado ya merece protección legal es la fe cristiana la que lo dice entonces primera razón por la cual la fe cristiana es un ingrediente sumamente valioso para la sociedad primera razón porque ha sido la fe cristiana la que ha proclamado y defendido en todas las instancias y en todas las épocas que toda vida humana es preciosa y ese criterio yo espero que esté siempre en nuestros salones de clase espero que esté siempre en nuestros proyectos educativos espero que sea un elemento que no se da por descontado sino que expresamente se comparte se muestra a nuestros estudiantes esa es la primera razón segunda razón quien inició un sistema de salud en la humanidad la iglesia católica la enfermería se debe completamente a las religiosas los orígenes de la enfermería como obra de compasión y de cuidado de alta calidad de los enfermos en las condiciones más humanas de cada época ha tenido su origen en la fe cristiana de hecho ha sido la fe cristiana la que se ha preocupado de aquellos sectores de la población a donde nadie ha querido interesarse donde nadie ha querido llegar en en nuestros días en nuestro propio tiempo tenemos un testimonio muy elocuente de esa realidad por ejemplo en la recientemente canonizada Teresa de Calcuta las personas humanas que no le interesaban a nadie seres humanos que agonizaban y gemían en las calles hasta morir allá en Calcuta eran tratados simplemente como basura la única actitud del gobierno de Calcuta frente a los parias enfermos agonizantes en las calles la única actitud era esperemos a que se muera para recoger esa basura ese es el gobierno de Calcuta y allá llega una mujer valiente generosa a luchar contra el mundo entero nosotros la conocemos como Teresa Teresa de Calcuta allá llega ella a demostrar que esos también son hombres esos también son seres humanos es verdad que con el paso del tiempo las obras que han tenido un origen en la iglesia muchas veces pasan a otras manos pero ha tenido su origen en la iglesia Santa Catalina de Siena es patrona universal de la enfermería en vida de Santa Catalina por tres veces la peste azotó a Europa y ella arriesgó su propia vida todo ese tiempo salvando a los que podía compadeciéndose de los agonizantes y dando cristiana sepultura a los ya fallecidos esa es Catalina de Siena donde estaban los gobernadores donde estaba la señoría la señoría de Siena en los ataques de la peste donde estaba huyendo protegiéndose a sí mismo a sí mismos donde estaban los cristianos como Catalina sirviendo con muchísima frecuencia la fe cristiana ha producido pioneros y pioneras en el servicio a aquellos que no eran del interés de nadie no es verdad que todos los aquí presentes conocemos el testimonio de Duviges Portalet y que fue lo que ella hizo ocuparse de un sector pequeño pero muy sufrido de la sociedad aquellas personas que llevaban una existencia realmente indigna por su condición de invidentes Eduviges Portalet como es de conocimiento de todos ustedes se dedicó a qué se dedicó a los niños invidentes los que no le interesaban a nadie muchas veces lea la historia ni a las propias familias ahí estaba Eduviges sirviendo entonces la fe cristiana es un factor real de transformación social por ir a las periferias como nos enseña a decir el Papa Francisco ir a las periferias significa ir a aquellos lugares y a aquellos sectores de la población donde nadie más está no tengo que seguir dando muchos ejemplos cuando veo todos estos nombres que ya he mencionado antes seamos sinceros no es verdad que nuestras hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción han marcado una notable diferencia en muchos de estos sitios no es verdad yo sé que ustedes tienen sus manos ocupadas y queda difícil dar un aplauso pero hay que dar aplausos llevamos dos razones por las que la fe cristiana la fe cristiana es necesaria primera porque los cristianos hemos defendido en la universidad en el parlamento en las leyes la dignidad de toda vida humana segundo porque los cristianos hemos estado en las periferias de la sociedad recordándole a los gobiernos y recordándole al conjunto de la sociedad esta gente también vale por supuesto las olas religiosas no podrían hacerlo todo son ustedes queridos docentes allá en cuterbo en villa el salvador en san jerónimo en cacabamba en pampa marca son ustedes son ustedes los que están marcando una diferencia y que es lo que mueve a estas mujeres a llegar a esos lugares y que es lo que mueve a ustedes a unirse a esas obras educativas ese valor eminente de nuestra fe por eso es necesario valorar la fe porque es la fe la que ha llevado a esas religiosas allá es la fe tercera razón algunas personas en nuestro tiempo valoran muchísimo la ciencia pero también la ciencia necesita una guía ética sabía usted que un ateo llamado José Stalin hacia los años 50 40 50 del siglo pasado estaba haciendo experimentos para mezclar el código genético humano con el código genético de los gorilas quería mezclar quería hacer una mezcla entre hombres y primates Stalin estaba convencido de que el mejor soldado es el que es muy fuerte muy resistente y poco pensante y Stalin estaba convencido de que que si se lograba crear una especie que fuera mezcla de gorila por ejemplo gorila y hombre esa mezcla iba a producir soldados gigantescos en su porte probablemente de mucho más de dos metros de altura sumamente fuertes muy fáciles de mantener en términos de alimentos y terriblemente obedientes a las órdenes de sus jefes o sea que Stalin creó todo un programa de investigación genética por ejemplo tratando de fecundar óvulos de mujeres con esperma de gorila o tratando de mezclar código genético de varón con el código genético de las hembras de los primates eso es ciencia cuando no hay ética eso es ciencia cuando no hay ética por eso es necesario que superemos la idea de que la sola ciencia indica el progreso de una sociedad debemos quitar esa idea la ciencia si no tiene la luz una luz superior del bien del ser humano llega a esas aberraciones esas aberraciones no han sucedido solamente en la unión soviética sabía usted que un grupo de científicos en Estados Unidos logró permiso del gobierno federal para engañar a los enfermos de sífilis de manera que se escogió una población un sector de la población y esto es muy doloroso porque se trataba de población afrodescendiente tomaron a esa población y entonces los enfermos de sífilis iban a buscar tratamiento y los recibían en el hospital y les hacían exámenes y les daban medicamentos drogas y les ponían inyecciones esos medicamentos eran simples placebos esas inyecciones eran simples placebos ¿por qué? porque estos científicos querían estudiar cómo se desarrolla la sífilis de manera que estos seres humanos fueron utilizados como cobayas como ratones de laboratorio se estaban muriendo poco a poco y los científicos estaban estudiando cómo avanza la sífilis en el cuerpo humano y los mantenían engañados con la idea de que los estaban tratando pero no les daban ningún tratamiento porque el interés era saber cómo obra la sífilis en el cuerpo humano eso es lo que produce la ciencia eso es lo que hace la ciencia cuando no tiene una luz superior que es la luz de una ética por eso amigos queridos no debemos dejarnos engañar no podemos permitirnos engañar la fe esa fe que nos recuerda la dignidad de todo ser humano la fe esa fe que nos hace servidores especialmente de los más excluidos esa fe es la que necesitamos para que la ciencia no se convierta en un ídolo y en una herramienta de tiranía espantosa en manos de los gobiernos sean comunistas o capitalistas eso no importa resumen de esta primera parte se necesita la fe además de las virtudes ya planteadas respuesta sí ¿por qué? primero porque históricamente ha sido la fe cristiana la que ha brindado un fundamento sólido a la teoría de los derechos humanos segundo porque la fe es la que ha dirigido la mirada de los gobiernos hacia los desposeídos y tercero porque es la fe la que ha supuesto un freno frente a la tiranía de la ciencia cuando se convierte en un ídolo por eso una educación que prescinda completamente de la fe está en gravísimo peligro de destruir los cimientos mismos de la sociedad esto esto no me lo invento yo esto es lo que vemos a medida que una educación de espaldas a la tradición cristiana se impone en países que han tenido una seria evangelización en nuestra fe a lo largo de la historia de la salvación dios dios ha manifestado bienes inmensos ahí empieza la reflexión sobre las virtudes teologales el pueblo de dios se ha descubierto conocido y amado por su señor y salvador al contrario de la búsqueda racional donde el protagonista es el ser humano y la iniciativa está toda de parte del hombre cuando empezamos a hablar de las virtudes teologales debemos devolverle la iniciativa y el protagonismo al único que realmente lo tiene que es dios la biblia es la historia precisamente de como este pueblo se descubrió conocido y amado por su señor y salvador esa frase tengo que subrayarla todavía las virtudes teologales se abren camino en nuestros corazones solamente cuando nos descubrimos conocidos y amados por un dios que es señor y salvador eso significa que como bien decía el papa benedicto toda la historia nuestra como creyentes empieza en la palabra encuentro toda la fe toda la esperanza y todo el amor siempre brota de un encuentro los bienes de su amor del amor de dios no son inmediatamente evidentes a los demás pueblos sino que solo llegan a ser apreciados a través de la obra de la evangelización esta es la principal diferencia entre las virtudes humanas y las virtudes teologales para apreciar las virtudes humanas solo se necesita ser humano en cambio para apreciar las virtudes teologales es necesario haber tenido algún género de encuentro con ese mismo amor que le llegó al pueblo elegido al pueblo de dios sin esa experiencia de amor las virtudes teologales empezando por la fe son cosas abstractas imposiciones culturales lenguaje extraño freno para la búsqueda del propio placer o felicidad y esto significa algo muy serio nuestros ambientes oígame bien nuestros ambientes tienen que estar marcados por esa experiencia de amor la evangelización no se la podemos dejar únicamente al cura al capellán a la hermana te hago una comparación con la familia saberme amado en mi familia no es solamente que una vez en la vida me lo digan es el ambiente de la casa el que hace que yo respire ese amor el ambiente de la casa y es necesario llegar a ese ambiente por lo tanto tenemos que preguntarnos si en nuestras instituciones se respira el ambiente un ambiente que habla de ese amor estoy seguro que si en muchos sitios pero quizás todos podemos crecer un poco más en este sentido otra diferencia que tienen las virtudes teologales con respecto a las virtudes humanas es que las virtudes teologales dependen de un regalo de un don que viene de Dios todas estas virtudes finalmente dependen de la acción del Espíritu Santo en nosotros mientras que la semilla de las virtudes humanas está en principio al alcance de todos descubrir el bien que hay en los dones teologales ya es en sí mismo un regalo de Dios y aquí les tengo un texto muy hermoso de la primera carta a los corintios en el capítulo segundo este texto lo traigo a colación porque nos ayuda a descubrir como la fe es un regalo que solo se puede entender desde dentro me permito leer primera corintios capítulo dos versículos del 11 al 14 dice san pablo en efecto quien conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido en esa frase está la esencia de lo que quiero decir nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente esto que quiere decir traducido a nuestro ambiente escolar que no podemos dejar la fe en el oratorio de las hermanas cada uno desde su propia condición como ciudadano como papá como mamá como docente cada uno está llamado a crecer en su propia experiencia de fe no todos somos llamados a ser sacerdotes no todas son llamadas a ser religiosas pero es que Dios te ama y si puedo decirlo así te necesita ahí donde estás para que tú vivas tu vocación docente y para que tú vivas tu fe cristiana ahí donde estás ese es el sentido presentemos brevemente elementos sobre estas virtudes teologales los textos que vamos a encontrar aquí los he tomado del catecismo de la iglesia católica empezamos por supuesto por la fe la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que él nos ha dicho y revelado y que la santa iglesia nos propone porque él es la verdad misma por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios el justo vivirá por la fe y la fe viva actúa por la caridad recordemos aquí solamente dos elementos primero que en la fe hay una dimensión existencial de confianza y segundo que en la fe hay un contenido es decir hay una dimensión doctrinal en nuestras instituciones necesitamos que brillen esas dos dimensiones la parte doctrinal está clara con una buena pedagogía con una buena educación una buena catequesis pero sabes una cosa incluso más que la dimensión doctrinal es la dimensión existencial la que impacta la vida de los estudiantes la dimensión doctrinal podemos decir que queda sobre todo para los profesores y profesoras de religión pero la dimensión existencial es de todos nosotros cuanto bien le hacen a los colegios los testimonios de fe de los docentes por decirlo de alguna manera los estudiantes dan por descontado que las religiosas pues se supone que creen en Dios por eso se metieron de religiosas pero que hermoso testimonio el que puede dar un profesor por ejemplo de historia cuando participa con una convicción profunda en la celebración de los sacramentos decíamos en una de nuestras anteriores conferencias decíamos hay áreas del conocimiento que son particularmente admiradas respetadas en nuestra época queridos profesores de idiomas de ciencia de matemáticas de literatura tal vez tú no sabes el bien gigantesco que le hace a la fe de tus estudiantes verte celebrar la santa misa desde tu condición de bautizado porque en la santa misa hay uno que preside pero todos celebramos yo hago una comparación en la familia los niños pequeños tienen al papá como su superhéroe el papá es lo máximo el día que el niño ve que el papá se arrodilla en la iglesia delante de Jesús está recibiendo una maravillosa catequesis porque ese día ese niño que tiene a su papá como lo máximo dice como será Jesús si mi superhéroe que es mi papá se postra ante Jesucristo yo no quiero que sea una cosa falsa una máscara una pose una postura artificial pero si tú eres profesor de ciencia y tus estudiantes un día te ven postrado adorando a Jesucristo quizás tú les has dado la mejor catequesis de su vida en la transmisión y en el testimonio de la fe todos tenemos que ver porque hay una dimensión existencial y hay una dimensión doctrinal y si en la dimensión doctrinal la parte principal la tienen los profesores de religión en la dimensión existencial casi que los principales protagonistas son ustedes los docentes incluso de otras áreas por lo que he dicho como hay tanta admiración hacia la computación y hacia la ciencia que bien le hace a una institución un profesor que tenga una gran formación científica no que sea un mediocre que tenga una gran formación científica y que sea capaz de dar esa clase de testimonio hablemos de la esperanza la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo dice la carta a los hebreos capítulo décimo mantengamos firme la confesión de la esperanza pues fiel es el autor de la promesa donde se nota la esperanza en el contexto de nuestras instituciones donde se da que se puede ver la esperanza la esperanza se nota cuando vencemos el derrotismo el derrotismo necesitamos cristianos que tengan conciencia de los combates que estamos viviendo derrotismo es al final van a probar todo lo que quieran la iglesia que yo conocí los principios que yo conocí las costumbres que yo conocí van a desaparecer porque es derrotismo tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza hombres y mujeres que sepan testificar con claridad y con fuerza que es posible vencer incluso lo que parece inevitable esta virtud de la esperanza creo que es la que está en una crisis más severa en nuestra iglesia católica por lo menos en lo que tiene que ver con nuestros laicos la virtud de la esperanza está pasando por un invierno muy triste porque son tan grandes las fuerzas contrarias a la fe tan grandes las fuerzas contrarias a la defensa de la dignidad de la vida humana que es muy fácil es muy cómodo entrar en derrotismo yo tengo yo tengo confianza en que cada institución educativa nuestra puede tomar una postura diferente y decir nosotros no nos damos por vencidos por supuesto para que esa esperanza tenga alguna posibilidad de victoria es necesaria la unidad unidad entre los padres de familia los profesores personal administrativo estudiantes es la unidad la que nos da la esperanza y terminemos con la parte de la caridad la más hermosa de esta tendremos mucho más que decir más adelante la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por el mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios la caridad es la que abre las llaves de la generosidad Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo amando a los suyos hasta el fin manifiesta el amor del Padre que ha recibido amándose unos a otros los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también ellos hermanos esta experiencia de caridad ha de ser como el ropaje que cubre todas nuestras interacciones nuestras relaciones interpersonales es necesario que los directivos se pregunten si están realizando su misión con amor antes de entrar al salón de clases de preguntarte si vas a dar esa clase con amor antes de corregir al que está equivocado es necesario que nos preguntemos si hay amor y si es el amor el que nos mueve antes de asumir nuestros compromisos necesitamos evaluarnos en ese amor como es tan importante esta virtud y como tendremos que verla en sus distintas capacidades o virtudes satélite dejamos en este momento esta reflexión y cerramos esta charla sobre las virtudes teologales dando gracias a Dios porque Él nos amó primero gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo